Esto nos ha hecho darnos cuenta de que, lamentablemente, esta es una visita que está absolutamente coartada por el usurpador y su gente. Ellos se mueven, se desplazan en carros oficiales de los diferentes entes del Estado venezolano. Están custodiados por la Policía Nacional y son, por supuesto, acompañados a todas y cada una de las visitas, donde siempre hay una especie de tutor que los lleva hacia donde ellos quieren y a que vean lo que ellos quieren que vean. El Estado Lara en los próximos días. Estados que también han hecho el mismo guión, también han llenado de insumos y han parapeteado el hospital que ellos han visitado, porque, como les dije, lamentablemente la agenda prácticamente se la han montado ellos. ¿A dónde y a qué hora y cómo y en qué condiciones visitan cada uno de los hospitales? Sí, bueno, con respecto a lo de las fotos que hiciera pública ayer la Fiscal General, como bien saben, formo parte de la Comisión Investigadora del caso Oscar Pérez. Así que agradezco muchísimo que haya publicado esa información, que haya logrado recabar esas 300 imágenes que simplemente demuestran que lo que nosotros, como Comisión, como Asamblea Nacional, denunciamos desde el primer momento era la realidad. Ahí ocurrió una masacre, fueron ajusticiados, vimos imágenes muy fuertes del rostro de Oscar Pérez, desde su cuerpo, con muchísimos agujeros, es decir, no se trató de uno o dos tiros de gracia.